En un momento, ya tenemos al senador Alejandro Armente en la línea telefónica. Senador, buenos días. Buenos días, Alex. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Alma, todos los que hacen posible, Heraldo TV, preparados ya para esta sesión que inicia a las 11, 12 del día. Seguramente se va a aprobar. No veo quién se vaya a oponer a esto que castiga un delito, pues. Esperemos que así sea. Fueron siete meses concretamente de diálogos, de reuniones, de incorporar planteamientos de todos los grupos parlamentarios. Obviamente hay quienes no están de acuerdo porque quisieran que se flexibilizara más la ley. La Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, Alejandro, detectó dos grupos de delincuentes fiscales, los peligrosos y los no peligrosos. Esto es muy importante porque quienes están considerados como delincuentes no peligrosos van a tener opciones de salida si es que pagan la evasión que ellos cometen, si reparan el daño. Pero algo fundamental que estamos cuidando, Alejandro, esta iniciativa no es contra los empresarios, es contra la competencia de los empresarios y es contra políticos, principalmente políticos que se hicieron delincuentes, delincuentes que hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios. Hacia ellos va dirigido esta iniciativa. Vamos a estar muy atentos porque hay toda una lógica de que si va a haber terrorismo fiscal, no va a haber terrorismo fiscal, hay un procedimiento legal, hay una serie de fases, de etapas que tienen que ver con la integración de una carpeta, con la participación del SAT, con la participación de la fiscalía, antes de que se emita una orden de aprehensión, la famosa prisión preventiva. Así es que es todo un proceso. Claro que lo que queremos es que haya más recursos y claro que lo que queremos es que los que ganan más, fallen más y los que ganan menos, fallen menos. Entonces va dirigido principalmente a quienes emiten las facturas, a aquellos políticos que utilizan empresas fantasmas para desviar dinero público o robar dinero público, pero supongo también a quienes de manera recurrente utilizan este mecanismo de facturas falsas para evadir impuestos, para no pagar impuestos. Sí, pero esto inició desde el gobierno, Alejandro, efectivamente. Se crearon seis mil empresas fantasmas entre el 2014 y el 2019. Se emitieron cerca de nueve millones de facturas para amparar prácticamente una tercera parte del presupuesto anual en actos inexistentes. Entonces, esto afecta indudablemente la economía del país, los ingresos. Tú y todos los ciudadanos que nos escuchan, tu servidor, pagamos impuestos. Y tan es inadecuado que unos paguen y otros no, tan es inadecuado que existan condonaciones a unos cuantos, como es inadecuado que tengamos que pagar unos impuestos y otros no. Así es que es un conjunto de disposiciones que atienden, desde luego, un criterio fundamental. Justicia tributaria y justicia distributiva son los principios fundamentales de esta reforma que busca que tengamos mayores ingresos para el país. ¿Y será delito grave? Sí, claro. Atiende a la ley federal contra la delincuencia organizada, la ley de seguridad nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Fiscal de la Federación y al Código Penal de la Federación. Son cinco disposiciones legales que sufren modificaciones, va a ser delito grave y claro que se atiende como una disposición que afecta a la seguridad nacional. ¿Cómo no va a afectar la seguridad nacional si la evasión fiscal que hubo entre el 2012 y el 2018 equivale a siete veces lo que se invierte para la Guardia Nacional? A siete años de presupuesto para la Guardia Nacional, por poner un ejemplo. Sí. Vaya, ¿de qué tamaño entonces es el boquete a los ingresos del gobierno por este concepto? Sí, siete veces el monto de la Guardia Nacional. Con eso se podrían construir dos aeropuertos como los que se tenían planteados en Texcoco. Claro, si no hubiera sobrecosto, ¿verdad? Porque empiezan a decir que cuestan 300 mil millones de pesos y como dijo el presidente, y terminan costando un billón de pesos, pero por lo menos en los que lo estimaron originalmente, sí. De acuerdo, bueno, pues senador Alejandro Armenta, estaremos atentos a lo que sucede en la sesión de hoy. Sí, hoy lo subimos nosotros en nuestras redes sociales, pongo a disposición de ustedes en el Facebook, en Alejandro Armenta y en el Twitter y en Instagram, en arroba Armenta conmigo. Ahí vamos a hacer todos los detalles, cuadros sinópticos, información a detalle, información ejecutiva. Gracias, Alex. Gracias a... De contrario, senador. A ver, Aldo TV. Gracias, buen día. Gracias. El senador de Morena, Alejandro Armenta.